La playa es uno de los destinos favoritos de los vacacionistas generaleños durante el cierre y principio de año. Pero el buen momento se puede hacer amargo debido a los descuidos que aprovechan los delincuentes para atacar. La Fuerza Pública hizo una serie de recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta por las personas que visitan las playas o cualquier otra zona de recreo. Es importante que busquen lugares seguros, que busquen lugares donde el parqueo sea un parqueo adecuado, que el vehículo sea a la vista, que lo dejen cerrado porque nos hemos encontrado muchos vehículos donde dejan las pertenencias adentro y lo dejan abierto. Y es que el sol y las olas no solo son atractivas para los turistas, también los delincuentes acuden a esas zonas y no necesariamente para vacacionar. El verano siempre es muy atractivo, por eso es que nosotros destinamos una parte del recurso, del grupo de apoyo operativo para esa zona, porque la visitación es muy grande y sí los delincuentes aprovechan la gran cantidad de personas que llegan para tratar de delinquir. Dejar objetos de valor a la vista sobre la playa o en los carros, también es un elemento que favorece el trabajo de la AMPA. Es como un gancho porque muchas veces se van para la playa y en la diversión de estarse bañando en el mar se les olvida de estar chequeando sus cosas y son muy fáciles que los delincuentes pasen, se lleven una cámara, se lleven una billetera, etc. Tome nota de estas recomendaciones para que pase una feliz Navidad y un arranque de año muy positivo.